Hola, hola chiquibabies, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Nadia y hoy les tengo este video que ya tenía muchas ganas de subirles desde hace mucho. Y es que prometí no entrar a TikTok, sin embargo, TikTok me ganó. Esta aplicación para mí era bastante irrelevante hasta el día que llegó mi hermana y me dijo Descárgala, mira, está súper chistosa, no sé qué, hay que hacer este baile. Intentamos hacer un bailecito que en ese momento estaba como muy de moda. Y bueno, resulta que terminé bajándola y dije, ok, no va a pasar nada. La voy a bajar, no voy a subir ningún contenido, así es que pues no pasa nada. Nada más hacemos el bailecito, me divierto a lo mejor un poquito viendo algunos videos y después si quiero la borro. Cállate, que ahí voy a caer a las redes de TikTok. Llevo medio año en la plataforma y la verdad es que no es como que ya tenga 10.000 seguidores, ¿no? Pero gracias a los 1.700 y algo seguidores que tengo en TikTok es que yo he creado contenido. Y es por eso que hoy les presento los mejores 10 videos que más les han gustado a ustedes en TikTok y para mi consideración los mejores, los que me han quedado mejor. Así es que pues bueno, nos vamos a ir de uno por uno, empezando por el 10. En el número 10 se encuentra este video que la verdad no pensé que fuera a tener tantas vistas y ahora que lo veo y lo vuelvo a ver, sí es uno de los videos que más me ha gustado. No porque esté en el 10 es porque no me haya gustado, sino que pues simple y sencillamente se me ocurrió enumerarlos así. Y este cuenta con más de 28.000 vistas. Es de un niño que está haciendo su tarea, pero se distrae con algo y su mamá lo regaña. ¡Te ven! ¡Ay, mamá! No me hagas lo de, ¿ok? Pues es que no le apuras, estás jugando. ¡Es que yo estoy viendo ahí que está el papel! ¡Yo estoy viendo lo blanco! En el puesto número 9 está este video que la verdad me parece muy chistoso. Tenía muchos meses que lo había visto y en la plataforma como que no tenía mucho que había llegado ese audio porque pues es playback, digamos, el que tienes que hacer, es lip sync. Entonces, pues en cuanto lo vi, dudé un poquito en hacerlo. Traté de hacer la caracterización y esto fue lo que salió con este video de Gabriela Morales. También nos acompaña Gabriela Morales. Ella es campeona mundial de... ...halterofilia. Cuéntanos, ¿cómo fue llegar al medallero, Gabriela? Mucho gusto, güera. Y antes que nada, pues un saludo a la audiencia, ¿no? ¿Cómo? Pues mira, yo soy de Catepec, del mero corazón de Catebronx. Y pues la neta es que ahí sí tenemos bien desarrollado lo que viene siendo el acoso. O sea, ahí te bajas del camión y pitando a tu casa y vince en versa, ¿no? Porque ahí te persiguen. Te corretean. A mí una vez me correteó un culero con el chile de fuera. Y ahí venía el cabrón y yo apretando el paso acá. Pum, 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 pum. Y eso en él. Que me volteé y que lo paro en seco. ¿Qué tranza? Te vas a pasar de culero. Le agarré el pescozo. Del pito. Lo levanté por los aires y huevos, cabrón. Del otro lado de la avenida. ¡Ládrame, pinche perro! Que le grito. Y pues me vio el entrenador, ¿no? Y pues me descubrió. Y pues aquí estamos, güera. Triunfando por México. Número ocho. Este que tiene más de tres mil vistas, que también me divertí muchísimo grabándolo. es uno donde todo salió mal. Con Albertano. Albertano Santa Cruz. ¿Tú es qué? ¿Vas a querer o te da miedo? No me da miedo. ¿Pues qué quieres? ¡Oh, tú sabes a qué me refiero! ¡Ah, tú sabes que te da miedo! ¡Nera, a mí no se me espesa mi malteada! ¡Venga, pues, venga! Por aquí pasé un caballo Con las patas al revés Si me dices cuántas tiene Contaría hasta el 16 Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡No juegue al propósito! ¡Esa recta no! En el puesto número 7 se encuentra este video que sinceramente yo pensé que iba a tener muchas más vistas No lo tuvo, pero aún así lo meto porque me gustó muchísimo cómo quedó Y este fue, digamos, como el festejo de los mil seguidores en TikTok Número 6 La diva de la banda Jenny Rivera estaría orgullosa de cómo están pegando sus canciones en TikTok Una de ellas es Dama Divina Y esto también me divertí muchísimo grabándolo Lo grabé el día de mi cumpleaños Y pues cantando la canción con un baile que está en tendencia Pues creo que fue la mejor combinación Y así quedó Yo no he ganado coronas Ni concursos de belleza Sin tener joyas muy finas Soy una dama divina En el número 5 se encuentra este video que tampoco tuvo tantas vistas como a mí me hubiera gustado pero que también me encantó Y es este No sé si es un niño O la voz está distorsionada Pero creo que a esa personita le rompieron el corazón Y pide que no sigan pisoteando su corazoncito Oye, ¿si levantas tantito tu piel? Es que voy a quitar mi corazón Y que lo estás pisando Gracias En la posición número 4 se encuentra este que me gusta muchísimo y es que saben que me gusta mucho la bachata Y dije pues ¿por qué no? Si ya le perdimos el miedo al ridículo Vamos a bailar o intentar bailar como un dominicano Esa es la única madera que es a la cerveza Ahí es la romana El odinio lo que uno adoré Lleva ahí Desde la Génesis En el puesto número 3 que la verdad es que no pensé Ese, fíjense Ese tuvo vistas y yo no pensé que fuera a tener vistas Es de una técnica que utilizan las asiáticas Digamos que son como aerobics como una tipo clase de zumba Pero se empezó a viralizar mucho en TikTok Y decidí intentar hacer el movimiento pues para ver si de verdad se sentía el trabajo Y chequen ustedes esto En el número 2 se encuentra uno de mis favoritos de favoritos Porque De hecho en este video varias personas me llegaron a preguntar Oye, ¿de verdad hablaste con él? Es que parecía que O sea, es que de verdad Estabas con él Estabas platicando con él Y estoy hablando de él Oye, me gustas ¿Qué? Con Badir Derbez Oye ¿Qué? Me gustas ¿Qué? Ah ¿Neta? Nah Ah Te amo Ah, cabrón Ah Ah Mésame Arre ¿Neta? Nah Bueno, sí ¿De verdad? Nah, me chupetejo Y en el puesto número 1 El rey El favorito El que tiene más vistas de todos mis videos Y el que tiene más likes Es este que también me divertí mucho grabando Tiene más de 193 mil vistas Más de 2 mil o 3 mil me gustas Y estoy hablando del Mateo Este niño ¿Qué dice? Que él nunca comió 8 con mil Ay, ya dije una marca ¿Quién tiró 8 con mil? El Mateo ¿Tú no? El otro lado estaba dormido hoy Y se le petó y ganó 8 con mil ¿Y lo tiró? Sí ¿Tú no? ¿Y qué hiciste tú? Nada ¿Nada? Estaba dormido ¿Tú estabas dormido? Sí Y luego me le peté Y luego salió sol Y luego Y luego el lobo Pero no agarraste chocomito No El Mateo sí ¿El Mateo? Déjenme en los comentarios ¿Cuál fue su favorito? Y díganme si tienen TikTok Les voy a dejar por cierto Mi usuario Que es Nadia Elías Y Así me buscan Me encuentran en TikTok Y ahí van a poder ver Todo lo que subo Porque hay muchísimos Yo creo que ya tengo Más de 60 videos En TikTok Si no es que más Y pues sí Antes decía No, no voy a hacer eso Que ridiculeces Y la verdad Es que lo terminé A mano La verdad sí Me gusta Se me trabó la lengua Me gusta mucho Y creo que sí Voy a continuar Haciendo mis videos En TikTok Si este video Les gustó Déjenme esos deditos arriba Y los invito A que se suscriban Al canal Que activen la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Absolutamente nada Del contenido Y yo los veo El viernes Con el siguiente video Porque Vamos a empezar Con un tratamiento Para el crecimiento Del cabello Que ya habían visto ¿De qué se trata? No se lo pierdan El viernes A las 6 Bye Ya les dije Cuídense mucho Cuídense mucho Bye Chau Chau